del multiplicador en el 2009 certificamos 9 toneladas y es parte de esta barra, este lingote que tiene usted, es el certificado en el 2009 y ahora bueno vamos a certificar 7 pronto y esta semana se están mandando para que se haga todo el proceso técnico para llegar a esa situación 7 toneladas más 7 toneladas más que equivaldría a cuánto según la cuenta que tú tienes ahí no lo tengo en kilos para que sea la equivalencia 7 mil kilos 7 mil kilos, y en dólares multipliquemos rápido 44 millones más o menos 7 por 7 36 millones de dólares lo cual incrementa las reservas internacionales 7 por 7 ¿cuánto fue que digo? 36 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 Gracias.